El crucero más grande del mundo, el barco Icon of the Seas, considerado como el nuevo Titanic, llegará al Caribe mexicano en el 2024. Así lo informó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien informó que la entidad será la responsable de darle la bienvenida. La embarcación saldrá de Miami, Florida y realizará algunas paradas turísticas en las Bahamas, México-Cozumel y Puerto Costa Maya-Yucatán. La embarcación ofrece toboganes, piscinas, jacuzzis y spas en alta bar. También cuenta con más de 20 restaurantes que ofrecen comida japonesa, italiana y mexicana, además de bares con todo tipo de tragos. Como parte del entretenimiento, se puede encontrar pistas de hielo como shows en vivo, teatro, exposiciones de películas, cafeterías, karaoke, así como áreas deportivas. En el Accordone y Absolute Zero, los pasajeros podrán disfrutar de un espectáculo de misiología, música en vivo, una sala de videojuegos, cócteles artesanales y hasta un salón de arcade. El costo del boleto puede ir desde los $323,344 a $41,805, según el paquete contratado.